La realización de trámites aduanales por la implementación de la nueva declaración única centroamericana conocida como DUCA continúa causando malestar entre los transportistas de carga pesada. Según ellos, por lo lento de este proceso, que se traduce en largas filas y horas de espera, esto se traduce también a pérdidas. Hoy fuimos a la frontera, el Poi, y esto fue Lo Queridos. Transportistas hacen fila para ingresar a la frontera, el Poi, en Chalatenán. El paso aduanal en nuestro país, según los conductores de furgones, no es tardado. Me tuve un lazo de ahí de la pluma, aquí como 15 minutos, por ahí. ¿15 minutos? Por ahí. ¿Ves? Está rápido entonces, ¿verdad? Bueno, por ahorita salió un poco rápido, pero a veces cuesta, amigo. A veces hay que estar todo el día y toda la noche. Sí, pero la verdad es que usted salió a las 5 de Acajutla, a las 5 y a las 10. A las 5 y 19 y ni si es tránsito. Sí, también. El problema que se genera en la aduana, el Poi, es porque las tres zonas de parqueo de furgones en Honduras están saturadas. Y eso impide que los furgones de nuestro país puedan cruzar el paso fronterizo. Pues hay veces que se va el sistema, que no aparecen los pagos, no... Hay veces que no aparecen aquí bien los documentos, hay veces que solo uno dejan aquí en el módulo también. Esta vez tuvimos acceso sin restricción a las instalaciones aduanales del Poi, para constatar que los trámites se realizan de forma ágil. Pero por la falla del sistema informático en Honduras y la saturación de furgones en aquel país, los transportistas debieron de esperar horas para pasar la mercadería. Las personas todavía no han agarrado todavía quizá lo que es el sistema, ¿verdad? Como es nuevo, esperamos pues que sí, agilice. Pero esta frontera es más ágil comparada con... Ah, sí, sí. La echadura es un caos. Allá hay más... Aquí es más accesible. Otra de las situaciones que señalan los responsables de aduanas es que no todos los conductores llevan sus papeles en orden y en regla. Y con las nuevas medidas de la Declaración Única Centroamericana, el proceso se hace más detallado. Pero la mayoría, si usted pregunta, tiene trámite pendiente en Honduras, no han pagado impuestos, documentación incompleta, errores en documentación. Honduras tiene otras características. Los fines de semana no trabajan ahí. Y nosotros sí. Allá disminuyen a una persona los domingos. Y nosotros tenemos el personal completo. La realidad es que la aduana El Poy no recibe tantos furgones como en otros puntos fronterizos, como por ejemplo la echadura y el amatillo. Eso hace que las filas de vehículos de carga pesada no sea tan extensa. Cuando venía del lado de Honduras por acá, llegué el día lunes y he pasado el día sábado, esperando siempre por los mismos documentos. ¿Seis días solo para pasar? Para pasar. ¿Por qué? En la DUCA-F no aparece en el sistema. Uno viene a preguntar, no, no aparece. Los transportistas aseguraron que en toda Centroamérica se está pidiendo el DUCA, pero se necesita un sistema óptimo, eficiente y práctico para agilizar el paso de mercadería por las fronteras de los países de la región. En Chalatenango, camarógrafo Daniel Pérez, Gerber Aragón, Noticias Cuatro Visión.